Bienvenido al show del Bitcoin Hola, yo soy Eduard Hell Y este va a ser el primer show de Bitcoin en español Y este show está traído por BitcoinBones.com Y entonces AmberCreator.com Y finalmente TradeHill.com Y hoy estamos con Francisco Calvino Y Francisco es parte del proyecto de TradeHill Y Francisco, ¿tú puedes explicar un poco exactamente qué es TradeHill Para gente que a lo mejor nunca escucharon de TradeHill? Claro Esto es básicamente una herramienta de intercambiar Bitcoin Por un tremendo número de divisas alrededor del mundo Básicamente lo que queremos es dar la facilidad para usuarios en toda parte del mundo Y hacer dinero fácilmente en distintas divisas Y permitirles intercambiar víctimas conscientes alrededor del mundo Sí, yo sé que un problema grave es que muchas personas Especialmente en los países terceros No tienen acceso a intercambios de Bitcoin Como hay aquí en los Estados Unidos Entonces siempre es bueno ver que hay alguien que va a estar ahí para esa gente Porque yo pienso yo mismo que esa gente puede beneficiar más que la gente de los primeros países Correcto En este momento es muy fácil adquirir Bitcoin con dólares Desde Estados Unidos Bueno, relativamente fácil Pero es imposible con monedas en Chile, Argentina, Brasil, México Lo mismo para Asia-Pacífico, Australia, Nueva Zelanda Es muy, muy complejo La esperanza de nosotros es que mediante TradeHill Podemos ayudar a esa gente A que puedan acceder a este determinado mercado Un gran producto Pero primero que todo vamos a echar para atrás un poco Para explicar un poco cómo es Qué es lo que es Bitcoin Y cómo se usa y por qué se usa Si nos puedes dar una explicación breve de cómo tú lo explicas Porque todo el mundo tiene una diferente manera de explicarlo Y todo el mundo siempre está diciendo que no entienden Que no saben qué es lo que es Así que explícalo de la manera tuya Bueno, Bitcoin es en una oración Un commodity descentralizado de Internet ¿Qué significa eso? No hay una entidad central, reguladora Que esté controlando el circulante Por lo que no hay nadie que pueda controlarlo en forma arbitraria La cantidad de Bitcoin circulante Se generan a través de un nicho muy especializado Que es la minería de Bitcoin De la cual no quiero hablar Porque es un tema aparte Pero acaba de decir que la cantidad de Bitcoin se controla A través del mismo software que es de código libre En que se va regulando la probabilidad que tiene alguien que está minando Bitcoin Y han encontrado un Bitcoin ¿Qué significa esto? Es que con el pasar del tiempo Mientras más Bitcoins hayan disponibles Más difícil va a ser encontrar Asimismo, mientras más gente haya tratado de minar Bitcoin Es más difícil va a ser encontrar Y eso es un valor También se puede predecir con bastante precisión La tasa de crecimiento La cantidad de Bitcoins circulando Y eso es diferente de lo que se usa ahora Porque muchas veces se usan bancos centrales Y lo que pasa ahí El gobierno o el propio banco Ellos pueden imprimir más dinero cuando hay necesidad Lo que a mí me gusta es que puede proteger un poco sobre la inflación Cuando un gobierno o un banco quiere imprimir Y entonces eso en una palabra va a sacar valor del dinero que usan esa gente Correcto Actualmente los bancos centrales controlan la cantidad de circulantes Precisamente para controlar inflación y desplazión Lo cual a veces beneficia a unos A veces beneficia a otros Perjudica y por allá La gracia del Bitcoin es que Eso está controlado No hay una autoridad que decida hacer eso para bien o mal de unos votos Entonces tenemos monedas digitales Que en realidad no se pueden tocar ¿A dónde están las monedas? ¿A dónde están? En ninguna parte específicamente Cada Bitcoin se genera Que genera un algoritmo de criptación Con una probabilidad muy muy baja De que pueda ser duplicado o hackeado Y ese algoritmo lo que permite Es que cada vez que se genera un Bitcoin Ese Bitcoin viene con las firmas de la persona a la cual le pertenece Es decir, si yo genero un Bitcoin Ese Bitcoin me pertenece a mí Además Esa pertenencia se publica a la red de Bitcoin Y el mundo entero al final acepta De que esos Bitcoins me pertenecen Que cada vez que yo hago una transacción con esos Bitcoins Esa transacción también se aprueba por toda la red Entonces es prácticamente imposible Digamos, hackear este sistema Sí, eso es más seguro que el sistema que usan los bancos ahora Por la inscripción, ¿verdad? No me atrevería a decir eso porque no soy experto en inscripciones Pero me da la impresión de que sí Porque es lo mismo No hay una sola entidad que esté a cargo de controlar eso Sino que todos los usuarios están a cargo de controlar eso Sí, hasta si un gobierno quería por cualquier razón A parar el uso de Bitcoin Casi ni se puede hacer eso Porque está controlado por el Internet So, en función La única manera de hacer eso Será para pagar el Internet entero, ¿verdad? Correcto So, eso es otro Otro beneficio Sí, que lo da seguridad a la gente que lo está usando Porque me imagino No van a ver muchos gobiernos y bancos Que van a estar felices y contentos Que hay otra alternativa Pero sí va a ganar un espacio en el mercado Y un espacio importante Y sí creo que va a traer grandes cambios a la economía mundial Yo creo que cambio económico y también político Es probable, claro Sí, definitivamente Entonces tenemos monedas digitales con claves criptográficas Con limitación De más o menos seis 6 y medio de millones de bitcoins y es pre-open source que es ¿cómo es que se dice? código libre entonces es transparente todo el mundo puede ver las transacciones pero aún son anónimas porque solo se puede ver que alguien pagó cierta cantidad pero no se sabe de quién pero no dice el nombre de la persona o sea no hay ningún punto central que está vigilando viendo los nombres de la persona con su identidad si la única manera mira esta transacción es mía y estoy diciendo eso para decirlo eso será casi la única manera de hacer eso o que alguien le dice oh si yo vi esa transacción es de este y ese tipo entonces se pueden transferir de una persona a otra sin tener a ninguna intermedio adrio como un banco o una caja de cambio entonces Manny y yo podemos intercambiar bitcoins sin tener que incluir un banco o otra persona correcto entonces yo te puedo mandar bitcoins a ti y tu estar en otra parte del mundo si yo creo que eso va a ayudar mucho también cuando gente quiere mandar dinero a sus países por ejemplo si están trabajando en Estados Unidos y quieren ayudar la familia en Perú Ecuador cualquier país Chile ellos pueden hacer eso la única otra manera es sale mucho dinero tienen que pagar mucho impuesto entonces pienso que esto puede ayudar también especialmente cuando esa persona van a empezar porque no hay sobrecargo por la transacción porque no hay otra persona en medio en la transacción exacto y si ellos usan como un servicio de Trade Hill que se puede interactuar entre dinero dólares de Estados Unidos pesos de Chile eso puede facilitar ese proceso ¿verdad? si correcto permite Trade Hill conectar todos esos mercados en una sola zona central por lo cual el usuario tiene acceso a montones de divisas y bueno con los riesgos asociados al intercambio de divisas puede moverse a través de Bitcoin y BluGran bueno chances solamente para el mercado de divisas o una práctica como transferir dinero si es necesario si entonces ustedes cobran por cambiar dólares por Bitcoins y Bitcoins por dólares o euros o cualquier divisa exacto nosotros ponemos una pequeña comisión por cada transacción necesitamos pagar servidores programadores que tienen que crecer de manera exponencial en los próximos meses ¿y cuántas divisas hay en el momento? de momento activas tenemos dólares desde Estados Unidos pronto van a estar disponibles también desde Perú y Chile tenemos activos pesos chilenos soles peruanos rupias millas y estamos en conversaciones para terminar dentro de los próximos días para incorporar dólares australianos dólares deces euros libres y todo el mundo es difícil pero recién están empezando así que aún a empezar ya tienen más o menos ocho algo así diferentes divisas que están usando ahora yo creo que en el futuro están planeando para tener ¿cuánto? ¿como 25? bueno me creen en los dos yo creo que la meta más realista dentro de los próximos tres meses tener cinco divisas estables con lo cual nos sentamos absolutamente cómodos en poder atender a los estiantes con absoluta confianza ok y vamos a decir si yo soy un tipo en Perú y yo tengo bitcoins ¿cómo TraderHum me puede ayudar a mí para cambiar eso para el dinero o cambiar para un servicio que yo pueda hacer una cuenta de una dirección que es única lo que tú puedes hacer es abrir una cuenta con nosotros y ir llenando formulario en el cual tú dices voy a transferir bitcoins desde afuera y te vamos a dar una dirección esa dirección también es única y es básicamente te pertenece a ti pero está ligada a Tradium cosa que nosotros podamos incorporar adentro de nuestro sistema y tú puedas transferir esos bitcoins dentro de nuestro sistema entonces una vez que te vas a ver a tu cuenta esa cantidad de bitcoins lo cual tú la puedes mover en cualquier mercado interese ese esos bitcoins a la venta en el mercado peruano por la tasa de mercado o la tasa que a ti más te puede repetir que se cortó un poco y la última oración bueno bueno una vez que esos bitcoins están en tu cuenta de trading puedes ponerlos a la venta en el mercado cubano a ver quién te quiere dar soles peruanos a cambio de de eso tendrías tus toles en tu cuenta de trading para lo cual si quieres sacarlo tenemos varios métodos de ¿cuáles son los métodos para sacarlo? ¿cuáles son algunos de los métodos para sacarlo? ¿cómo se puede transferir a una cuenta de banco a una tarjeta virtual algo así? bueno esa vista está creciendo bastante mejor por ahora lo más que tenemos pero son transferencias internacionales en Estados Unidos tenemos una cantidad de métodos que ni me debería anunciar pero van desde Amazon payments a acciones y transferencias internacionales cheques ¿cuál fue la última cosa que dijiste? gift cards o gift cards como green dot cards yo creo que están usando también no sé si has oído de esa con los gift cards se puede comprar yo tengo bitcoins que alguien me dio subió un valor y quiero como 100 pesos de un gift card y entonces yo puedo usar esa tarjeta como cash en cualquier sitio de web que vende productos y servicios ¿verdad? eso puede ser bueno para este tipo de gente si pues claro para comprar cualquier cosa como eso pero me explicaron que si vas a amazon.com puedes poner en una lista las cosas que tú deseas tener o comprar entonces con esa misma lista la baja tradehill.com y pones la lista ahí entonces ¿cómo se cambia de ahí? lo que tú puedes hacer es pasar tu wish list en amazon y cuando quieres sacar tu dinero de tradehill tienes el formulario y tú dices que yo quiero utilizar mi wish de amazon lo que vamos a hacer nosotros enter tus balances ir a hacer la la compra y carcanos de eso que llegue a tu capital entonces este otro beneficio además de esta otra manera de intercambiar correcto si porque el problema ahora el bitcoin es tan nuevo que no hay mucho método de intercambiar o hasta usarlo para servicios usualmente son otra gente que están mucho en la compradora y ya saben que está pasando y ofrecen servicios de web o diseño o algo así y hasta que no haya más gente ofreciendo productos y servicios para bitcoin vamos a tener que usar estos tipos de servicios si no es impanable exacto en este momento el precio de bitcoin tan volátil que no sería sabio para autores de servicios o de productos fijarse el precio en bitcoin porque llegue arrastrando constantemente y otra cosa que está pasando con el bitcoin que a lo mejor la persona está escuchando para la primera vez que es el bitcoin es que el valor está subiendo por la deflación del bitcoin eso es que el valor sube por la demanda y está subiendo rápido por eso todo el mundo está brincando encima de usar el bitcoin train para tratar de ganar dinero ganar un poco de dinero como inversión como una inversión y que tú piensas de eso especialmente de perspectiva de la gente en Sudamérica bueno precisamente porque es tan difícil obtener bitcoin la gente está circulando mucho con su valor y por eso sube tanto y tan rápido cada vez que sale hay alguna noticia el precio de bitcoin es ahí está en latinoamerica yo me imagino que va a estar exactamente lo mismo la relación con bitcoin y moneda latinoamericana va a aumentar hasta el punto que se está a estabilizar en que haya gente que acepte distintos productos y servicios lo cual va a ayudar a estabilizar el valor en sí y hacerlo algo más práctico más que son una manera de especulación si hacerlo más fácil como si era dinero verdad o un email o algo así que acese que cualquier persona puede accesar hasta si no tienen compradora pueden ir a un café de internet o algo así verdad perdón dar más acceso a la persona que sea más fácil de usar hasta si no tienen compradora pueden ir a un internet café y pueden usar y interactar con Bitcoin lo que te iba a preguntar es como estamos hablando de Bitcoins eso es como más o menos dinero así que siempre la gente pregunta y la seguridad de Bitcoins que como puedo prevenir que me las roben o que me las quiten que venga un virus en mi computadora y me las me las quite bueno en este momento es un mecanismo muy muy intenso de 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 lo cual hace que tu computador en sí sea una especie de cartera digital como con cualquier cartera es tan seguro como la forma que tú la trajes si tú dejas como la cartera la caída es la más si alguien se va a llevar entonces y en el en Trade Hill para ustedes tener la seguridad que porque obviamente están haciendo miles de transacciones y van a tener muchos Bitcoins y dinero ahí como ustedes están preveniendo cualquier problema que sea en el futuro que pueda pasar bueno en este momento estamos instruciendo fuertemente protección para servidores estamos descentralizando nuestros servidores por el mismo motivo y por ahora los mecanismos de criptación que utilizamos de los cuales estamos a hablar tenemos tenemos confianza en quienes no son susceptibles de ataque estamos seguros de que no tenemos ningún problema ahora siempre se pueden mejorar las cosas y para hacer en el mismo nuestro equipo de que está constantemente trabajando si y ustedes están haciendo algo para como spread the word para ayudar a la gente de latinoamérica a entender y a usar Bitcoin exacto nuestro sincruerto desde un principio está pensado para tener al menos dos lenguas comenzamos en castellano y lo que queremos es que esto llegue a todo el mundo por lo tanto invitamos a la gente que esté dispuesta a vivir por lo cual estamos atrientos a quien quiera adoptar una traducción bienvenido sea a quien quiera un correo para y estaremos interesados a empezar el programa para donaciones ok yo quería tomar este momento para dar gracias a los sponsors del show de Bitcoin en español y está bienvenido por Bitcoin Bonus Punto Com y básicamente un servicio cuando uno va a hacer una compra online que te dan Bitcoins para hacer compras si ya te ibas a hacer una compra por qué no ganar un poco de Bitcoins para esa compra y tú lo has usado antes si la manera que funciona es que cuando tú vayas a comprar algo en el internet sea bueno la única manera que yo lo he usado es en los almacenes americanos como Best Buy creo que es uno de los grandes si quieres comprar algo ahí en vez de ir directamente a bestbuy.com puedes ir a bitcoinbonus.com y apretar el enlace que te dan para Best Buy y el enlace una vez que compres en Best Buy a través del enlace Bitcoin Bonus te va a dar a ti Bitcoin en retorno y esta es la manera que funciona y así mucha gente están haciendo eso y están ganando 10, 20, 50 bitcoins por transacción que es bastante si eso es demasiado si esto se va a subir en valor que está bueno también definitivamente entonces es una manera de que la gente ya está comprando cosas en internet a mucho menudo así que por qué no usar los enlaces que ya están ahí puestos para poder ganar Bitcoin además de lo que uno está gastando si y entonces otro Amberwork Creative que está aquí en los Estados Unidos y lo que ellos hacen es como tú puedes crear tu marca tu imagen para tu marca y es para todo tu sitio de web tarjetas cualquier cosa que trata con la imagen así se ve que uno es profesional y tiene todo abajo de una marca y así la gente puede empezar de conocer la marca si ellos se especializan en traer tu marca al mercado libre y cómo crearla y lo hacen de abajo a arriba desde el estacionario que uno usa hasta los productos el diseño de los productos si vas al sitio web Ambivert Creative debe de estar abajo aquí ahora lo deben de estar poniendo abajo si no lo vamos a poner después entonces ellos pueden crear un diseño muy bueno para lo que tú estás ofreciendo no tiene que ser directamente en el internet puede ser cualquier compañía que tú tengas que quieras traer una marca más bonita y creativa así y entonces el último creo que el más importante es Trade Hill que es un sponsor de nosotros Trade Hill punto com y yo creo que una parte de Trade Hill que va a traer mucho negocio y mucha gente a Trade Hill es el sistema de referral que si tú haces nuestro recogido de referral uno puede ahorrar 5% de todos los fees de transacciones y entonces eso por la vida de tu cuenta de Trade Hill que es bastante 5% si tú estás transactando cada día o por mucho volumen entonces esos 5% va a ser más dinero en tu bolsillo si si usas la clave cuando cuando vayas a Trade Hill puedes usar la clave que yo creo que también está en la pantalla entonces van a dar 5% a todos los televidentes que están viendo ahora y es por vida así que definitivamente usa la oportunidad hasta cuando usted crea la cuenta va a tener su propio recogido de referral así para todo tu amigo su familia ellos lo pueden usar también y ese recogido es TH el DAS y entonces F141 así ustedes pueden bajar el 5% si y si entonces y si le das bueno Francisco seguro que puedes explicar un poco mejor si ustedes le dan la referencia a otra persona entonces también van a dar un porcentaje a tu cuenta menos para usar las referencias lo explicamos bien creo que no bueno está bien más o menos como trabajas es muy simple cada vez que cuando tú creas tu cuenta tú tienes un código de referral que es básicamente un código único que te pertenece solamente a ti cada vez que alguien crea una cuenta en Trade Group con ese código esa cuenta queda vinculada automáticamente la cuida es así como con cada transacción que cada transacción esas cuentas realices a tu cuenta se abona un porcentaje de la comisión que Trade Group toma de esas transacciones y otra como beneficio de Trade Group que me gustó mucho de mi favorito es la opción si yo quiero comprar ahora 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 usted tiene una opción que instant quote o instant buy como eso trabaja tenemos dos herramientas para instant buy enza para comprar y vender instantáneamente cuánto de Bitcoin quieres y obtienes un quote ok ese quote es válido lo que hace es buscar las mejores ofertas que hay en todo mercado en ese momento por ejemplo tengo pongo de una cierta cantidad de dólares y me interesa simplemente voy a esa herramienta pongo $1,000 $1,000 digo quiero pagar un dólar por eso 100 de acuerdo a todas las ofertas que están circulando en ese momento todas las tarifas ahí ok entonces te garantiza que vas a poder comprarlas todas al mismo precio en ese momento en ese instante sí porque con los otros entrecambios siempre hay un proceso un poco más o menos largo porque tú tienes que ver qué está vendiendo a ese momento si coincide con el precio que usted quiere pagar si yo tiene suficiente para la cantidad que uno quiere comprar yo creo que esto va a facilitar más automatizado sí y es lo mismo para vender el mismo proceso para comprar exactamente perdón para eso va a estar afectado por la divisa que uno está usando yo puedo hacer instant sell para cualquier divisa exacto eso está bueno y entonces cuáles son los beneficios si tienen cinco beneficios dime cinco que son los más buenos nuestro programa de referencia nuestro todo como una referencia instant buy and sell comprando vendiendo instantáneamente el mercado de divisa internacional máxima se van agregando y yo diría que son los tres más importantes los tres más importantes a mí me gusta mucho lo que están haciendo para poder comprar productos como en Amazon porque yo siempre estoy comprando la mayoría de mis cosas que yo compro es en internet porque es más fácil y muchas veces más barato y definitivamente especialmente cosas electrónicas son mucho más baratas así que me encanta esa herramienta que tienen para cuáles otras cosas quieren para el futuro que tienen en proceso ya para que van a tener en un futuro tenemos un montón de features que queremos agregar al sitio web en este momento nos interesa mucho para priorizar por eso lo más importante pero ciertamente uno más interesante es nuestro API que va a permitir al usuario programar su código que le permita manejar su cuenta a través de un automatizado y ustedes tienen planes para por ejemplo si yo quiero vender un producto en Bitcoin ustedes tienen pensado de ofrecer un servicio que me deja poner en mi website como un payment processor o algo así que pueda procesar el pago de Bitcoin eso lo tenemos en el lo estamos manejando con mucho mucho cuidado precisamente porque la voz que me hay en Bitcoin pero claramente es algo interesante tener el acceso a pagar cualquier producto a través de un parte de Bitcoin si eso va a ser muy importante la más gente que lo usa la más demanda va a ir y más valor va a tener otra cosa que me dijeron que no sé exactamente pero me puedes explicar que lo que están haciendo lo que quieren hacer es algo más como una bolsa de valores o sea que pueden vender marginas y otras cosas no sé exactamente sabes más de eso eso es también algo que tenemos en básicamente agregar un poco más de valor algo más tangible más que una moneda para eso estamos conversando con un gran número de proveedores de servicios que estarían interesados en conocer a través de Bitcoin otra cosa que quería preguntar es la gente que están trabajando en este proyecto con ustedes si nos puede decir un poco bien rápido de cuál es su historia o cuál es su carrera que han llegado a este punto eres que perdón ingeniero acústico ingeniero acústico 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 estudié aquí en Chile jamás me dejé a la acústica mi vida profesional empezó directamente con los negocios estuve trabajando para un gran banco de inversiones luego para un banco de retail y y el desnudo como hacía Jerry fue el quien me comentó primera vez lo de Bitcoin él reconoció la misma que yo trabajaba poco a poco generamos la idea de hacer un intercambio global estuvimos en contacto con Max tiene un fondo muy fuerte programación y asegurado programación y seguridad exacto y fue en base a ese en muy poco tiempo queríamos hacer esta aplicación y bueno las cosas están explotando en este mundo no no yo sé yo creo que hoy en dólares ha subido el Bitcoin hasta como 30 dólares por Bitcoin 30 y 31 que es una evaluación increíble bueno yo nunca he visto nada nada lo que es increíble y la mayoría son bueno son buenas pero también son negativas porque la gente siempre se atiene a lo negativo ¿qué es lo que están diciendo allá sobre todo esto? en Chile es muy desconocido todavía estamos en programas como ustedes intentando hacer más compañía hacerlo más distinto sobre todo quitarle el miedo a la gente que siempre viene cuando hay algo nuevo revolucionario como este como si yo soy de latinoamérica cuál será la manera más fácil ahora mismo si yo tengo 100 pesos y lo quiero convertir a Bitcoin o mil pesos cinco mil no importa la cantidad en esto es simplemente abrir una con un radio ir a la lista de métodos post seleccionar test hacer clic en el link y te vamos a dar los detalles y se debería morar un máximo de en general es mucho ¿cuánto? ¿máximo? ¿cuánto? dos días a día ok ok y entonces de ahí va a estar disponible ese dinero en la cuenta de Trayhill y entonces cuando ese dinero está disponible tienen la opción de Instant Buy o ellos pueden poner una oferta para comprar ¿verdad? exacto ahí ya puedes poner una oferta para comprar el precio en que sea dependiendo de cómo sea la condición de mercado alguien la puede aceptar y lo o puede usar el Instant Buy hacia ahí el suficiente volumen y para los televidentes en por ejemplo en España y después en los Estados Unidos sería igual transferencia bancaria directamente exactamente exactamente lo mismo excepto en Estados Unidos es donde tenemos la mayor lista de métodos distintos donde varios pueden abonarnos a su cuenta pero en Europa estamos trabajando con nuestros partners para empezar con euros lo posible lo mismo en Reino Unido y Brasil y México que son claves para nosotros el resto los invitados a todos los clientes se hallaran una cuenta en el negocio que se conecten con la agencia si ven que ustedes quieran transfer más ahí y ustedes pueden ayudar enviando un correo mejor podemos hacer negocio que bien entonces en los Estados Unidos es más difícil es más difícil en los Estados Unidos por las regulaciones no es más difícil de estos dos años hay pasos ya de pago por supuesto el Bitcoin está en juego que todavía las autoridades están ajustando están evaluando el riesgo que pueda conllevar pero en eso les pregunto que no salvo un poco de mala publicidad creo muy imprimido que hay abogados en forma de regular si hay cosas legal bajo un marco legal y en en un año que usted piensa que va estar pasando con Bitcoin tú piensa que ya va estar aceptado en partes latino de América o tú piensa que hay mucho más tiempo para eso no yo dije en un año vamos a cambiar la forma de operar con divisas alrededor del mundo y espero que sea una parte importante de esa evolución de ese cambio poco a poco entre todos los países si es por eso que empezamos este show para poder hacer más publicidad sobre Bitcoin y educar a la gente y para decirle que no solo es para cosas malas tampoco porque hay mucho especialmente aquí en los Estados Unidos mucha publicidad negativa sí porque en los Estados Unidos siempre están buscando lo más negativo para tirarle una buena historia sí para tener una buena historia drama una drama porque el Bitcoin tiene lo mismo problema que el dinero cash que tú sabes no se puede trackear se puede comprar droga y cosas así y se puede usar Bitcoin para la misma cosa pero tú sabes cash no es ilegal aunque se puede usar por cosas malas también se puede usar para muchas cosas buenas sí y aquí se atienen como estaba diciendo anteriormente a lo negativo yo no sé por qué pero yo creo que mucha más gente quiere ver cuando hay algo que no sea tan positivo ok entonces para tradehill.com eso está todo en inglés o está traducido en otro idioma también en este momento la página está en inglés se llaman hay pocos elementos que están en inglés que no lo podemos traducir pero es más bien que todo lo de sus ciudades va a durar más de tiempo sin embargo todas las instrucciones todos lo que es y cómo funciona el sitio web todo eso está en español no sé si algún usuario tiene una pregunta por favor que no pueda contactarnos nos envíe un currón podemos en inglés y en español y estamos esperando que nos lleguen más y más traducciones que se quiere para más también Bruce que es el productor que está produciendo este show él creó un sitio web también que se llama Bitcoin Me B I T C O I N M E punto com y también está traducido en español puedes poner el Google Translate y te lo explica todo en español y eso más o menos lo creó para gente que no sabe que no son muy técnicos y que pueden ir y saber cómo comprender esto porque en realidad Bitcoin es como tres o cuatro diferentes tecnologías que no son nuevas por ahora pero ahora han podido poner las tecnologías todas juntas y han se 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 han ahora Bitcoin entonces para la gente que no son muy salientes de la tecnología pueden ir al sitio web Bitcoin me punto com y ahí te explica más o menos exactamente que lo que es cómo puedes comprar y ahí también vas a poder ver una foto que te explica cómo poner tus pesos a Bitcoin a través de Trade Hill y también va a estar el enlace con el descuento que nos están dando para todos los televidentes y Francisco yo me puedo decir porque yo no estoy en Latino América cómo usted piensa cómo el Bitcoin va a beneficiar a la gente que trabaja todo día que quiere mejor vida como el Bitcoin le puede ayudar a esa gente bueno tenemos una visión que a los que tienen negocios Trade va a servir para hacerse global en forma instantánea a través de Trade Hill puedes adornar a tu cliente en una sola divisa con un poco de trabajo de manejo de divisa puedes obtener cualquier moneda en lo mismo no pueden recibir pago en cualquier moneda por lo cual el producto o el servicio es un pequeño negocio que están a la par de la gran corporación si eso me imagino que es muy difícil de hacer especialmente para un negocio chico porque se necesita todo tipo de cuenta de banco entonces un procesor para tarjetas nunca tienen la oportunidad de vender y transactar entre el mundo entero pero con bitcoin no hay ese problema y se pueden transactar con el mundo esa es una de las cosas que mucha gente ni ha empezado a hablar pero nosotros aquí ya estamos viendo que en el internet hay muchos negocios y también hay gente que está haciendo cosas como nosotros tienen muchas personas que están yendo al sitio de web pero no han podido monetizar como se dice monetize monetizar monetizar como se dice financiero si financiero no han podido buscar una manera de poder sacar dinero o sea ganar dinero de lo que están poniendo allá afuera y con bitcoin se puede hacer como micro pagos que son como pagos microscópicos o sea tú puedes los bitcoins son divisibles por como ocho o diez puntos arbitrarily si necesitan más puntos siempre se pueden agregar más puntos si entonces puedes un peso no lo puedes dividir entre cien partes pero con bitcoin si puedes pagar por cosas o puedes dar como una propina si vas a un sitio que te gusta lo que tienen ahí y quieres dar como una propina puedes dar si al taller tiene un sitio que uno puede dar pagos micro de bitcoin si te gusta una historia o alguien te dio una información que te gustó tú puedes dar un bitcoin pago de .001 o cualquier número y eso gracias por esta información yo tengo tanta gente y amigos que ellos siempre me han dicho si yo tuviera un centavo por cada persona que vino a ver lo que yo puse ahí fuera millonario ya y ahora con bitcoin se puede definitivamente hacer eso y si coges un centavo de millón de personas entonces ya puedes saber cuántos puede ganar y eso puede ser con el sistema de referencia también de si coges mucha gente y mucho volumen si exactamente también especialmente en latinoamérica no me encanta porque especialmente las transacciones tú sabes los dólares siempre van a la parte que son necesitadas más o sea en parte de sudamérica centroamérica y esta manera de mandar dinero todo el mundo creo que va a querer hacerlo porque nadie quiere pagar a un banco a western union 10% solo por mandar 100 dólares y ellos se quedan con 10 dólares entonces de esta manera es lo máximo creo yo me encanta estamos tan excitados aquí por todo esto y por lo que ustedes están haciendo si especialmente con trejo porque no había mucha competencia y por la primera vez va haber un poco de competencia y competencia siempre bueno para el mercado ¿Cuánto es que ustedes cobran por las transacciones por cada transacción 0.6% 0.6% de 1% si eso casi no es nada si sube como millones de dólares pero entonces me imagino con competencia se va a estar ajustando ¿verdad? si si me imagino que va a ser como creo que la compensación la hace bien al mercado y la hace bien los consumidores y nos pone más presión a los proveedores para lograr mejores lo cual creo que es más barato como tú crees que la competencia va afectar el precio de bitcoin porque pienso yo como se hace ahora ellos usan como un entremedio y el volumen de transacciones y cuántos son las transacciones para ver cuál es el valor de bitcoin como tú piensa que competencia entre entremedio va afectar todo eso si va afectar el proceso que usamos para saber el valor yo creo que la competencia si no va afectar al precio de bitcoin si creo que al facilitar que más gente tenga acceso a bitcoin en un principio puede ser un poco más lo va a ser solo poco tiempo lo que esperamos que el precio de bitcoin se estabilice que un producto para cosas hacerlo más útil en práctica yo creo que entre más gente conozca de bitcoin eso se va a arreglar todo como tú dices se va estabilizar y entonces va a haber más proveedores por ejemplo yo bueno yo soy doctor de quiropráctica y ofrezco servicios a mis clientes y también estoy aceptando bitcoins y igualmente con todo el mundo aquí que está ofreciendo algo pueden aceptar bitcoins y así es que empieza una economía como estamos diciendo que nosotros en realidad estamos empezando aquí como nuevo todo esto es nuevo y todo va cambiando bien rápido gracias a ustedes que están ahí para poder facilitar todo esto yo creo que eso va a subir el precio mucho más porque la gente va a tener la flexibilidad de más flexibilidad si por eso es bueno de empezar ahora con trade hill así cuando sube el valor es como en en bueno la cosa ahora ha sido que si yo quiero comprar bitcoins me puede tardar dos tres cuatro cinco días y en ese periodo de tiempo está subiendo tan rápido que uno dice wow estoy perdiendo pero con trade hill si tú haces el wire transfer entre banco a banco cuánto demora eso eso era como 24 horas usted me dijo eso depende de que algunos van a ser un poco más validar esa transacción más un cierto tiempo que necesitamos nosotros para incluir esa transacción dentro de nuestro sistema así que por ahora no ruego decir 48 horas hábiles pero en teoría debería ser solo unas cuantas horas bueno es que por ahora todavía la mayoría de las cosas que ustedes están haciendo es manualmente verdad pero lo están automatizando es que tenemos un montón de rutinas de automatización pero no 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 ha tenido tiempo actual de exigir como creemos que va a ser preview en los próximos días entonces queremos aceptarnos de que todo está funcionando la perfección antes de soltar cualquier rutina automatización si la última cosa que queremos es que se perdieron miles o millones de cohen por un cero una cosa chiquita en el cojido si yo creo que eso es todo verdad eso era mucha información si otra vez todo está patrocinado patrocinado por bitcoinbonus.com y otra vez si tú vas a hacer una compra en un sitio amazon o tienen otros sitios que se pueden usar ellos te dan casi como cashback pero bitcoin back así puede ganar un poco de dinero encima de lo que uno está comprando y entonces embertof creative.com que para completamente para diseñar tu marca tu imagen para tu compañía así la gente ya sabe que es una compañía profesional y todo está abajo de tu marca así pueden empezar a apreciar tu marca y entonces finalmente y más importante trade hill están haciendo muchas cosas para la gente que ya no escucharon bitcoin o están aprendiendo de bitcoin el acceso va a ser mucho más fácil que el momento que tenemos ahora y eso no podemos dar suficiente gracias para eso porque eso además de eso el descuento 5% va ayudar mucho que TH F 141 cuando tú vas a crear una cuenta se pide un referral code y se puede usar ese así ustedes pueden usar 5% de las transacciones y gracias a Francisco por estar dispuesto a todas nuestras preguntas no nada muchas gracias a ustedes si bueno te tendremos que poner ahí en un mes saber que ha cambiado y como les ha afectuado todo allá si bueno gracias muchísimas gracias que lo pase si hasta luego buenas noches